Un hombre de aproximadamente 50 años de edad propinó varios machetazos en el rostro a una joven la cual se desempeñaba como enfermera en un centro de salud privado del municipio de Jarabacoa. El hecho de sangre ocurrió en la comunidad paloblanco de esa localidad donde residía la víctima quien fue identificada como Mercedes Velázquez de 25 años, oriunda del municipio de Bonao. La joven actualmente estaba separada de su agresor quien fue identificado como el coquero. Contra este pesa una orden de alejamiento impuesta por Mercedes por los constantes maltratos físicos que le ocasionaba. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.